Punto por punto. Seis de julio, las noticias más importantes en Morelos son las siguientes. Hoy se espera que por la tarde el Congreso del Estado modifique su ley orgánica a fin de que el PRD pueda ocupar por segundo año consecutivo la presidencia de la Junta Política, el máximo órgano de gobierno del Poder Legislativo. Con ello se van a acabar más de 18 años de democracia interna en el Congreso. Por eso hay que recordar que en la legislatura del 97 la mayoría de diputados de varios partidos políticos, PRD, PAN, Civilista, entre otros, le arrebataron al PRI la Gran Comisión y con ello terminaron con unas 6, 7 décadas de control del Partido Revolucionario Institucional del Congreso del Estado. La Gran Comisión desapareció y nació la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Eso ocurrió en 1997. Hoy se modifica la ley orgánica y se acaba esa historia, esa etapa democrática del Congreso del Estado. Por falta de personal no se han esclarecido los feminicidios, admite el fiscal Edmundo Salgado. El titular de la Fiscalía General del Estado, Javier Pérez Durón, reconoció que hay un atraso en la investigación de carpetas relacionadas a feminicidios. Comentó que lamentablemente cuando llegó al cargo recibió una herencia de más de 270 carpetas de investigación de feminicidios ocurridos desde el 2003 a la fecha. A esa fiscalía desde luego necesitamos muchos ministerios públicos, policía de investigación criminal y peritos para poder sacar estos asuntos. Son asuntos que desgraciadamente se van integrando de manera paralatina. Es complicado cuando no los integramos de manera inmediata, no hay elementos de prueba de manera inmediata. Las pruebas no es tan sencillo ir las recabando. Por eso se habla del rezago. Pero les repito, estamos trabajando, estamos abiertos, no escondemos ninguna cifra. Están ahí las carpetas de investigación. De hecho, estábamos trabajando por la Comisión Independiente de los Derechos Humanos. Tuvimos una o dos mesas de trabajo. Acordamos quitar algunos datos, pero bueno, que sí van a decir todas las cifras. Y hacer la distinción entre feminicidio y homicidio de mujer. Comentó que la Fiscalía General del Estado cuenta con poco personal para atender estas carpetas de investigación. Sin embargo, se está haciendo lo necesario para que el delito de feminicidio sea atendido a la brevedad posible. Reactivó Antorcha las protestas después de que el gobierno del Estado solo lo recibió, pero no hizo acuerdos firmes. Solamente promesas muy endembles, señaló la vocera del movimiento antorchista Juana Moreno. Indicó que no realizarán bloqueos, solo estarán haciendo presencia en semáforos. Pero indicó Antorcha sigue movilizada porque no hay compromisos firmes ni serios por parte del Poder Ejecutivo. En Yautepec, padres de familia tomaron las instalaciones de la Escuela Cuitláhuac por la destitución del director. Dijeron esto. Nosotros tomamos esta decisión debido a que queremos su permanencia y ya no queremos su permanencia temporal. Estamos exigiendo su permanencia definitiva en el plantel. ¿Por qué? Porque es un maestro que ha realizado lo que muchos directores anteriores no lo hicieron. No puede la Secretaría de Movilidad y Transportes ordenar a los mototaxistas. Perla Aguilar. David Martínez Martínez, subsecretario de Movilidad y Transportes, reconoció que en el caso de los mototaxistas de la comunidad indígena de Cuatetelco, hay un descontrol, al grado de saber que de 200 unidades ahora hay 400. Sin embargo, dejarán la solución a la autoridad municipal debido a que se rigen por usos y costumbres. Esto es lo que comenta al respecto. En Cuatetelco tenemos ahí el problema menos atendido. Hemos atendido todo el estado y Cuatetelco es la parte en la que apenas estamos con el acercamiento, ya no reunimos con el ayudante municipal, ya no reunimos con otras agrupaciones, apenas en pañales la atención ahí. Efectivamente tenemos ahí una situación exponencial en cuanto a que aparecen y aparecen mototaxis. Suman esfuerzos empresarios y el sector público. Carina Zariñana. Empresaria del sector educativo firma convenio de colaboración permanente por los derechos humanos, reconociendo la igualdad como parte integral y sustancial de la condición humana. Así trascendió durante la alianza de trabajo entre la UNINTER y el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos para favorecer a las mujeres y enriquecer acciones con perspectiva de género mediante un programa de vinculación académico profesional internacional con la participación de 29 países. De manera conjunta el rector Francisco Javier Espinosa Romero y María Teresa Domínguez Rivera coincidieron en la importancia de fortalecer la diversidad social. Para Punto por Punto, Ecarina Zariñana. Allá en Amayuca estuvo hoy Matías Quiroz, secretario de Gobierno, en un evento de desarrollo social, diálogo y más diálogo, la única ruta para resolver los problemas de Morelos, indicó el secretario general del Gobierno del Estado. El que estén los tres niveles de gobierno hoy aquí frente a cada uno de vosotros significa la importancia y la necesidad de la comunicación. Hoy quiero destacar este elemento, porque si no existiera la comunicación necesaria y suficiente entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, los recursos y los apoyos tomados. Por fin, un ayuntamiento se acordó de hacer obra en el fraccionamiento pedregal de las fuentes. Le dijeron hoy al alcalde de Jutepec, Manuel Agüero Tobar, durante el inicio de pavimentación de la avenida de este lugar. ¿Por qué un fraccionamiento? ¿Por qué el pedregal? ¿Por qué no otro tipo de colonias? Le voy a explicar el por qué. Todo lo que era la antigua vía del ferrocarril hasta Calera Chica. Todavía nos va a la oportunidad de que en esta zona tengamos mayores inversiones. Es decir, si tenemos IVAC, tenemos aquella zona en Tejalpa, en donde hay muchas empresas, hay muchos negocios. Pero en esta zona particularmente, tenemos la parte fundamental que es el turismo del municipio de Jutepec. Muchas gracias, Javier Pineda y Andrés Lagunas. Le damos las gracias por su atención. Buenas tardes, buen provecho. Punto por punto.